de la ciudad de México. Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desri López, gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. El gobernador del estado, Gavin Newsom, dio una actualización en relación con COVID-19. Durante su conferencia de prensa, el gobernador informó que ha visto un progreso positivo en algunas áreas del estado, pero que posiblemente algunas zonas tendrán que prepararse para más restricciones. El gobernador también dijo que el estado ha enviado a cerca de 11 mil rastreadores para obtener información sobre el número de infectados, al igual el ofrecer apoyo a zonas remotas. Esto luego de que un número de condados se preparan para reabrir sus escuelas. Por lo tanto, el Distrito Escolar Unificado de Clóvez llevó a cabo un foro virtual esta tarde, lo que le permitió a padres el hacer preguntas directamente en relación sobre clases en persona. Funcionarios de salud del condado de Fresno estuvieron presentes para responder cualquier pregunta sobre síntomas de COVID-19 y qué hacer si sucede un brote del virus en una escuela. El superintendente del Distrito de Clóvez dice que han enviado un formulario preguntándole a padres si enviarán a sus hijos de regreso a clases o los mantendrán en clases aprendiendo a una distancia. Estamos buscando formas de que el Distrito de mitigar cualquier interrupción con el aprendizaje. Tenemos algunas formas de que podemos hacerlo, que estamos trabajando en nuestro camino ahora ahora mismo. El Distrito planea el entregar una solicitud para la reapertura de sus primarias a la capital del estado independientemente si el condado de Fresno regresa al nivel color púrpura. Por ahora, la meta es de que estudiantes regresen a sus salones de clases la primera semana de noviembre. Hablando de educación, el Distrito Escolar de Merced estará ofreciendo días especiales de clases para estudiantes que necesiten de servicios especiales. Grupos consistirán de 16 personas o menos en cada clase. Al igual que se implementarán las guías de distanciamiento social, el distrito estará creando un plan para darle la bienvenida a sus estudiantes el 2 de noviembre. Eso sí, las infecciones de COVID-19 continúan bajando en ese condado. Y un número de negocios en el condado de Fresno muy pronto sabrán si tendrán que cerrar sus puertas nuevamente. Este martes, funcionarios de salud estarán revelando una actualización sobre si el condado seguirá en el nivel color rojo o tendrá que regresar al color púrpura. Autoridades de salud del condado dicen que el número de casos de COVID-19 siguen aumentando y la posibilidad de regresar al color morado es una posibilidad grande. Lo que quiere decir que las operaciones interiores de restaurantes, cines, gimnasios y lugares de adoración tendrán que dejar de suceder. En otras cosas, ¿cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan para esta semana? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola AJ, happy Monday. Hola, feliz lunes, Desiree. Comenzamos con temperaturas un poco más cálido en el Valle Central. 85 grados en Fresno, 84 en Madera y Hanford, 83 en Visalia. Y nuestro aire, la calidad del aire es un poco más peor que ayer y que este fin de semana. Temperaturas un poco más fresco significa la calidad del aire en el mayor del Valle es en el buena calidad, un poco de en moderado en cerca de los fuegos, los incendios. La calidad del aire es mucho más peor. El humo existe allá. Podemos ver el humo de los fuegos en las montañas ahora y en el como el mayor del estado tenemos humo, pero es un poco más peor de este fin de semana. Futurecast Humo dice el norte del estado va a estar sin humo en el centro, el Valle Central y cerca de los fuegos. El humo existe todavía, pero en el Valle Central un poco de humo cada día y temperaturas va a estar un poco más cálido, cerca de 90 grados, 90 grados exactamente en Mendora y Los Banos, pero 89 en Hanford, 88 en Tulare, 88 en Visalia y Merced. Y para los próximos siete días en Fresno, soleado y un poco más cálido, 89 martes y el miércoles, los noventas regresan el jueves y jueves, el viernes, el sábado y el domingo. El próximo lunes, temperaturas van a estar más cerca del promedio. Desiree, regreso contigo. El otoño aún no existe aquí en el Valle. Gracias, AJ. Oficiales de la oficina de Alguacil y el condado de Fresno investigan un homicidio. Esto luego de que un hombre de 84 años de edad fuera avaliado. El incidente se registró cerca de Raisin City en el área de las avenidas Young y Ormus. Oficiales revelaron que recibieron una llamada a eso de las cinco y media de esta mañana. Por el momento no se ha dado a conocer otros detalles sobre este caso. Por su parte, un conductor distraído posiblemente fue el responsable de causar un accidente que dejó a una persona seriamente herida. Oficiales de la patrulla de caminos informaron que a las seis y media de esta mañana respondieron a una llamada de un choque entre un auto y un camión de carga en las avenidas Olive y Sunnyside. Autorías dicen que el tráiler se encontraba dando la vuelta en la avenida Olive cuando el auto se impactó con él. El conductor del auto quedó atrapado y fue liberado por bomberos. El pasajero fue llevado al hospital en condición crítica. El hombre que conducía también fue llevado al hospital con heridas graves. Oficiales dicen que no existían señales de que el conductor intentó detenerse, lo que los lleva a creer que posiblemente se encontraba distraído. El conductor del camión salió ileso. La comunidad de Fresno se encuentra de luto tras la muerte de dos personas que murieron en dos diferentes tiroteos. Una de esas víctimas fue Elise Morales, de 16 años de edad. Oficiales informaron que la menor fue herida de bala en la esquina de Belmont y Calaveras. Luego murió en el hospital. Familiares y amigos se reunieron este domingo para una vigilia en su honor. Y cerca de 7 millas de distancia al norte de Shaw y Holt sucedió otra vigilia para Ranshawn Nick Hockard, de 27 años de edad, quien perdió la vida tras ser baleada el viernes por la noche. Su familia dice estar cansada de la violencia que existe en esta ciudad. Se ha creado una página GoFundMe para ambas familias. Pueden encontrar ese enlace en nuestra página yourcentravalley.com. Y si tiene información sobre estos tiroteos, comuníquese con la policía de Fresno. En otras notas, bomberos siguen ganando terreno en el incendio SQF Complex en el condado de Tulare. Las llamas están a un 70% de contención y ha consumido más de 167 mil acres desde su comienzo. A mediados de agosto, las llamas siguen más activas en la región norte, donde la vegetación y el terreno lo ha hecho más difícil el tener acceso. A ver, se espera en el poder tener todo controlado para principios de noviembre. Por otro lado, bomberos están tomando ventaja de las temperaturas más frías para controlar el incendio Creek. Por el momento, las llamas están a un 55% de contención. El incendio ha quemado más de 333 mil acres desde su comienzo en septiembre. A ver, dicen que las temperaturas más cálidas de esta semana podrían causar problemas. En otras cosas, el evento en ruedas de la Gran Feria de Fresno continúa el día de hoy. Y mientras se espera en su vehículo para recibir su comida, personas interesadas también pueden recibir una prueba de COVID-19 completamente gratis. Las pruebas están siendo ofrecidas por Mobile COVID Equity Project como manera de ayudar a esas personas más vulnerables en el condado de Fresno. Esos que reciban la prueba recibirán sus resultados en dos a cinco días. Las pruebas estarán disponibles en el Fairgrounds de Fresno hasta el 18 de octubre, de lunes a viernes de 4 a 9 de la noche y el fin de semana de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y claro, no puedo terminar el día sin mencionar a los campeones de mi ciudad natal, los Lakers de Los Ángeles, quien ganaron el campeonato este domingo. Ciento de personas salieron a las calles cerca de Staples Center en Los Ángeles portando los colores del equipo amarillo y morado. Este es el primer campeonato de los Lakers en 10 años. Y claro, este año ha sido muy diferente luego de la muerte de la leyenda de Kobe Bryant. Ay, no puedo creer que ya pasaron 10 años. Ay, el tiempo pasa. Así que vamos a mirar esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.